Está pero aferradísimo eso de la celebración de los muertos. De hecho, por acá por donde yo vivo, salen el día 1 y el día 2 de noviembre disfrazados, se llenan las calles, desde los más chiquitos hasta los más ancianos, disfrazados de lo que sea, porque dicen que es la tradición que quedó. Entonces, ¿cómo quedaríamos nosotros, por ejemplo, si yo digo que eso lo celebraban hace miles de años los abuelitos? ¿Y qué con lo que nosotros estamos progresando? Sobre el tema de las tradiciones, más o menos lo respondí en la pregunta anterior, pero tú pones un tema bien interesante. Es, ok, ¿cómo puedo? O sea, yo puse a pensar cómo uno puede saber destilar esto, o sea, ¿cómo puedes trazar hacia atrás? Tú dices, el holandés. El árbol estuvo ahí en la cultura holandesa y en un punto llegó el catolicismo y se lo puso. Le puso los adornos y la idolatría o el significado de idólatra. Pero si le quitas el significado de idólatra, es fácil destilar el árbol. En el caso del mexicano, ¿hasta qué punto puedes trazar hacia atrás y decir, de aquí atrás era pura, era tradición pura, y de aquí en adelante ya es idolatría? Quizás la idolatría estaba antes que llegaran los españoles. Y lo estaba, de hecho. Entonces, ¿desde qué punto se puede destilar? O sea, son preguntas que quedan aquí entre nos, no lo sé, pero aquí, por eso yo les hice tanto énfasis, cuando aparezcan los académicos no ágidas, historiadores no ágidas, va a llegar el historiador no ágido y va a decir, va a hacer una investigación del tema, y les va a decir, va a llegar a la conclusión y van a evaluarlo en la academia y van a decir, sí, definitivamente podemos trazar que la cultura previo a etcétera, etcétera, es esto. Yo creo que algo así va a pasar. Son procesos que los tienen que concluir los sabios de las naciones. Y cuando los sabios de las naciones tengan la idea, pueden decir, ok, ahora, ¿cómo podemos llegar a la Torah con esto? ¿Cómo podemos conectarnos con la Torah? Y aquí es donde viene esa simbiosis con el pueblo judío. Ahora.